Buenas tardes, espero que haya empezado bien el año y espero no amargárselo. Hoy vamos a hablar de las encrucijadas de España, ahora que se va a llegar al próximo siglo, al siglo XXI. Háblame encrucijadas porque creo que se abren ante nosotros distintas posibilidades. Hay toda una serie de cuestiones que vamos a empezar, como es natural en los años próximos, los años inmediatos, y se puede seguir un camino u otro. Y yo creo que las perspectivas que se nos ofrecen varían mucho según elijamos unas u otras vías. Esto me parece sumamente importante. Estamos en una fase, se empezó hace poco más de 20 años, una etapa muy importante, una etapa realmente muy promisora. Yo creo que era enormemente promisora en que se había recobrado una libertad plena, se podía elegir, se podían elegir los caminos de la vida, se podían elegir a los gobernantes, se podían expresar las opiniones, lo que se piensa, los deseos. Es decir, era un horizonte enormemente abierto. Se había producido, yo creo que esto era quizá lo más importante, la terminación de las consecuencias de la guerra civil. No podemos olvidar que en España se había producido uno de los sucesos más graves de toda su historia, la discordia. Es decir, la negación de convivir una fracción del país con otra. Piensen ustedes que esto es mucho más grave que los problemas particulares, incluso las luchas concretas que se dan en todos los países, pero que suponen precisamente la afirmación de una convivencia general. La guerra civil en España, porque además fue general, fue total, piensen ustedes, por ejemplo, cuando se compara con las otras guerras civiles atroces, como las guerras carlistas del siglo XIX, evidentemente tenían un carácter parcial. Este es un hecho, quizá los que no han estudiado detalladamente ese periodo, o los que no han vivido la guerra civil, por fortuna, por mayor juventud, quizá no se den cuenta, las guerras carlistas estaban localizadas. Quiero decir, se luchaba en ciertos lugares, en ciertas porciones de España, variables, porque no solamente había una concentración, evidentemente en el País Vasco y en Navarra, hubo una concentración mayor de operaciones militares, pero también la hubo en el Maestratgo, en partes de Cataluña y de Valencia, pero luego además en otros lugares también. No sé si ustedes conocen esa historia tan curiosa, que yo quisiera conocerla en detalle, del general Gómez, el general Carlista Gómez, que recorrió casi toda España con su división, perseguido de cerca por otra división, mandada por un general liberal. Había una cosa de fluctuación de frentes no estabilizados, se podía recorrer. Hay un texto de Larra que los lectores actuales no entienden, no saben por qué, porque dice, habla de, le dice, ¿qué hay, poeta? Está hablando de poesía y tal, y le pregunta, ¿qué hay de Gómez? El lector actual, ¿cree que es que le pregunta por algo así vulgar? No, es que le pregunta por el general Gómez, por estas operaciones militares tan extrañas a lo largo de casi toda España. Pero eran cosas relativamente reducidas, los efectivos no eran tan grandes. Es evidente, no había una división, una división como hubo en la guerra civil de nuestro siglo, dos zonas aisladas, incomunicadas, en que había una impresión de distancia enorme. Es decir, las ciudades que estaban en la otra zona eran enteramente inaccesibles. Resultaba, la impresión vital era que estaban mucho más lejos que una ciudad europea, lejana, remota. Es evidente que si uno estaba en Madrid, pues Segovia estaba más lejos que Londres o que Berlín, es evidente, claro, era inaccesible. Afectó a la totalidad del país, se formaron dos grandes ejércitos, a veces he dicho que era un signo de vitalidad, vitalidad suicida, pero vitalidad, dos grandes ejércitos movilizados, no haya uno. Es decir, significó algo mucho más profundo, un corte mucho más profundo, que después, en sus consecuencias, se prolongó durante mucho tiempo. Esta situación es la que se supera aproximadamente hace unos 20 años, se produce una, diríamos, una reconciliación, la guerra civil queda en el pasado y, por tanto, hay un camino abierto. Pero esto no es sinceramente verdad. En los primeros años, evidentemente, ocurrió esto. Después ha habido una serie de tentaciones de volver a la mentalidad de la guerra civil, incluso a reivindicar partes de su herencia. Ha habido grupos que se han presentado un poco como herederos, herederos de un pasado que lo mejor que se puede hacer con él es relegarlo al olvido, al pasado más remoto. Esta es una tentación que siempre está amenazando. Está amenazando, no digo yo en el sentido, no, no llega, evidentemente, al extremo de que se pueda pensar en una renovación de aquella discordia o de nada que se pueda parecer, pero sí a un distanciamiento. Y eso lleva a una falsificación del pasado, que es bastante frecuente. De las cosas que se dicen del pasado, la historia reciente se cuenta en general mal, con tendenciosidad, con falsificaciones, con deformaciones, incluso en libros que en conjunto son estimables, que son libros importantes, se ve que muchas veces no pueden prescindir de una cierta visión partidista, hay una desfiguración mayor o menor, a veces localizada en ciertas porciones, pero evidentemente hay un riesgo de que esa superación que parecía definitiva y plena no sea tan plena o no sea definitiva. Yo creo que esto es de las cosas más importantes. Si nosotros entramos en el siglo próximo dejando definitivamente atrás esa discordia, si entramos con una conciencia plena de la realidad española en su integridad y por tanto de las posibilidades abiertas, yo creo que podemos entrar no ya con confianza, sino con entusiasmo en el siglo próximo. Si nos dejamos arrastrar por esas tentaciones que me parecen existentes, creo que no conviene cerrar los ojos, hay síntomas de ellas. Entonces, la cosa podría ser oscura y podríamos entrar de una manera bastante negativa, bastante en cierto modo perniciosa en el siglo XXI. Ven ustedes el sentido que tiene esta palabra encrocijada que ha empleado en el título de esta conferencia. Se abren varios caminos entre nosotros, podemos seguir uno, podemos seguir otro, hay dos o más, según los casos, y podemos elegir. Yo recuerdo haber escrito hace muchos años, yo he hecho muchas cosas hace muchos años. El año 56, en un pequeño libro, Meditaciones sobre la sociedad española, planteaba yo el problema de cuál podía ser el proyecto español. Esto hace 42 años, no lo olviden. Y yo encontraba dos grandes posibilidades, dos grandes dimensiones de un posible proyecto español. Uno de ellos era el poner a España a su propio nivel. Yo decía, España no es como suele decirse, como se repetía muchas veces, que es un país subdesarrollado. Decía, no, España es un país mal desarrollado, con defectos estructurales, con defectos de desarrollo. Es un país no muy distante de los demás países de Europa, pero con ciertos defectos, ciertas anomalías en su desarrollo. Eso hay que superarlo. Hay que poner la totalidad de España al nivel que le es propio, al nivel de sus porciones superiores. Es decir, la recuperación del nivel que le pertenece, que le es propio y que es necesario, esa es una empresa urgente, una empresa española que me parece capital. Y esto en gran parte se ha realizado. A esto sí. Yo creo que en cierto modo, ustedes piensen, por ejemplo, cuando ahora se está hablando de los aspectos económicos, que son los más visibles y los que se pueden medir cuantitativamente mejor, o bueno, está viendo que España funciona más o menos como los países, mejor que muchos países europeos, como la mayor parte de los que están mejor, que va a tener un cumplimiento de las condiciones, sobre todo económicas, requeridas para la Unión Europea, que tiene una situación realmente favorable. Es decir, ese mal desarrollo en gran parte se ha superado. No había problemas, evidentemente graves, por ejemplo, el problema del desempleo es muy grave, es más grave que en cualquier otro país de Europa o casi todos. Y es un problema, en fin, es un problema con el cual se puede tratar, que no tiene la gravedad que tenía en otros tiempos. Entonces, piensen en lo que era el ser parado, para haber parado en otros tiempos. Era el desamparo, era la pobreza, era una situación a veces angustiosa. O sea, hoy no es eso, es una situación no deseable, evidentemente no envidiable, pero dista mucho de ser el abandono o el desamparo, mucho menos. Es decir, ahí evidentemente hay una capacidad de que la sociedad en su conjunto supere las dificultades de una gran parte, una parte muy grande, una fracción muy importante de la población. Pero eso, esa primera parte que yo señalaba como empresa española, pues realmente está en buen camino, se ha resuelto bastante grande y por tanto está en camino de superación. Pero yo señalaba otra, que era precisamente la coherencia con el mundo hispánico. Es evidente que España, España no es solo España, es evidente que un español, por ejemplo, un español que viaja por la América de lengua española, incluso portuguesa también, no se siente nunca extranjero, no está en el extranjero. Yo empleo la palabra forastero. Forastero es el que no es del país, de la región, de la comarca, pero sí es del país, un español dentro de España, evidentemente, no es extranjero, es forastero. Es decir, si es Andaluz y está en Navarra o está en La Rioja o en Galicia, pues es forastero, no es un extranjero. Pues bien, esto ocurre con un español en América o con un hispanoamericano en otro país de Hispanoamérica o en España. Es forastero. Yo he escrito hace poco tiempo, en un libro colectivo sobre la Argentina, la Argentina frente a este milenio que va a empezar, me pidieron un ensayo largo y lo titulé La Argentina desde fuera y desde cerca. Creo que expresaba la situación mía respecto de la Argentina o en general de un país hispanoamericano. Desde fuera no soy hispanoamericano, no soy argentino, ni de ningún otro país, pero lo veo y lo vivo desde cerca. Es decir, desde una unidad superior que nos engloba a todos, que es la hispánica. Y esto yo creo que es una función para España absoluta. Si España se interpreta aisladamente, queda mutilada. Los países de Hispanoamérica igualmente. ¿Qué tienen de común? ¿Qué tienen de común más que lo hispánico? O si no fuera que tienen una historia común hispánica, una lengua, un repertorio de usos y de costumbres y de creencias y de ideas de origen español, no tendrían nada que ver entre sí. Por consiguiente, es un factor, en cambio, el mundo hispánico como tal es un mundo, es un verdadero mundo. Cuando yo oigo la expresión tercer mundo me irrita mucho, porque no es un mundo. ¿Qué tiene que ver? Los países que se llaman de tercer mundo no tienen nada que ver, no tienen nada en común. Ni lengua, ni religión, ni ideas, ni creencias, ni usos, no tienen nada en común, son absolutamente dispares. Se pueden parecer en un nivel económico, que tampoco es verdad, pero en todo caso, pero eso no define un mundo. En cambio, el mundo hispánico, sí, es un mundo real y efectivo. Y por consiguiente, ¿qué pasa con España? ¿Cómo se comporta frente a esa realidad? ¿Cómo puede comportarse? Hasta ahora no enteramente bien. Es evidente, por ejemplo, que hay un desconocimiento. Los españoles en general saben muy poco de Hispanoamérica, o tienen unas ideas vagas, empezando por la magnitud de los países. Hay mucha gente que no se da cuenta de que la Argentina es un inmenso país y Nicaragua o El Salvador son muy pequeños. Empezando por ahí, no tienen una noción clara de las grandes diferencias que hay, por ejemplo, entre México o el Perú, o la Argentina o Venezuela, que son países en muchos sentidos, son hispánicos y tienen un elemento común, pero son sumamente diferentes, tienen una personalidad propia. Cuando se habla, por ejemplo, incluso del español de España o el español de Hispanoamérica, esto no tiene ningún sentido. El español es una lengua única, con modalidades, modalidades en cada país e incluso dentro de cada país, incluso dentro de España. Se habla de literatura española o literatura hispanoamericana, y en las universidades de casi todo el mundo se enseña de esa manera. Eso no existe, no tiene sentido. Hay literatura de lengua española, y luego literatura española, mexicana, peruana, argentina, etcétera, que son diferentes, que tienen peculiaridades. Pero una literatura hispanoamericana no existe. ¿Comprenden ustedes? Esto es capital. ¿Cómo se va a comportar España respecto de este mundo? ¿Va a tener conciencia de que pertenece a él, de que tiene una función que cumplir muy importante? Que no es de mando, que no es de poderío, como es natural. Son países independientes. Pero es la clave de bóveda, es el elemento de unidad. Hay un hecho, por ejemplo, que es particularmente favorable ahora, en estos años precisamente, que es la monarquía. Yo coincido con los reyes en tres países hispanoamericanos, en Puerto Rico, en el Perú y en la Argentina. Y ha existido un poco la reacción de estos países. Entonces, nunca ha habido la decir, es que llega un jefe de Estado extranjero. Ni siquiera llega el rey de España. Lo que se sentía es, llega el rey. ¿El rey? ¿Por qué? Ah, porque naturalmente es el sucesor de los que han sido reyes de estos países durante siglos. Y, por tanto, representa algo propio. Es decir, en un país hispanoamericano, a los reyes de España se los ve como algo propio. Porque son actualmente los sucesores de los reyes de este continente durante varios siglos. Fíjense ustedes, por ejemplo, que hay un problema, por ejemplo, en una situación republicana, los presidentes de la república, que pueden ser excelentes y que pueden ser buenos presidentes, y de todo el país, al fin y al cabo, representan siempre un partido. Han sido elegidos como representantes de un partido, tienen los votos primariamente, no exclusivamente, de un partido. En definitiva, por ejemplo, que diría yo, pues, tienen unas simpatías mayores o menores según la situación política de cada país, por ejemplo, hispanoamericano. En el caso del rey, no. En el caso del rey no tiene que ver con ningún partido. Está por encima de ellos. Es rey de los españoles, sin más, no de un partido ni de una fracción. Y, respecto de los países de Hispanoamérica, es el heredero de los que han sido reyes. De estos países. La situación es enormemente favorable. Se aprovecha. Se va a aprovechar. No lo sé. Aquí tiene otra encrucijada. Ven ustedes que la cosa se puede conducir de una manera o de otra. Se puede asumir. Hay ciertas funciones, por ejemplo, las funciones comunes culturales. Lo que tiene que ver con la lengua, lo que tiene que ver con la cultura común. Lo que debe ser independiente, no ya de los partidos de cada país, sino incluso de cada uno de los países. Porque son problemas comunes. En eso España tiene algo que decir. España tiene y puede tener una personalidad influyente. Influyente con exquisito respeto para la libertad de cada uno de los países, para su personalidad. Esta es la función delicada, pero enormemente importante. Que le corresponde a España y que no puede representar ningún otro país. Cuando se habla, por ejemplo, de que en cierto modo a España le puede pertenecer una relación, una comunicación entre Hispanoamérica y Europa, se piensa en términos económicos. Son secundarios. Hay otros más profundos y más importantes. que afectan a la personalidad, precisamente, de estos países. Ustedes piensen que ha ocurrido un hecho muy lamentable, que ha ocurrido desde la independencia de la América continental. Hubo una reacción hostil a España. Y hubo, en cierto modo, una voluntad, un poco de apartamiento, incluso de denigración de lo español en los países que estaban fuera del área hispánica. Eso fue entendido como que afectaba a lo hispánico. Es decir, recayó sobre los propios países hispanoamericanos esa actitud de hostilidad o de menosprecio que querían proyectar sobre España. En definitiva, ha sido una cosa, ha actuado enormemente. Y sigue siendo un factor que actúa. Es evidente que hay una estimación menor de los países hispánicos fuera del ámbito propio, justamente por la actitud de hostilidad a lo español, que ha sido entendido, interpretado como hostilidad al hispánico, como desprecio del hispánico. Como ven ustedes, tenemos una enorme posibilidad abierta. España tiene una magnitud incomparable con otros países, salvo Inglaterra. Porque hay un mundo ligado por vínculos sumamente fuertes a España. Por tanto, el peso que tiene en el mundo y en la realidad y el horizonte de posibilidades. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando un español recorre América, sigue en su casa. Está en otras habitaciones, una casa muy grande, ¿no? Habla en su propia lengua y recorre una enorme cantidad de miles de kilómetros. Sigue en su casa, lingüísticamente. Puede publicar y publica en libros o artículos, ensayos, en los países hispanoamericanos. Y los hispanoamericanos publican en España y publican muy principalmente en España. Justamente para adquirir difusión general en Hispanoamérica. Esto no se suele dar cuenta a la mayor parte de los españoles de que un escritor hispanoamericano se hace verdaderamente universal cuando publica en España. Y entonces sí, sus libros circulan ya desde España en la totalidad de Hispanoamérica. Mientras que, en otros casos, con la excepción parcial y no muy general de México y la Argentina, que tiene una difusión grande, los demás países tienen una difusión muy reducida. Comprenden ustedes, estas son posibilidades de las cuales no se dan cuenta todos los españoles, no se dan cuenta todos los hispanoamericanos. Podemos elegir y tenemos delante una encrucijada que puede ser muy promisora, muy alentadora o no tanto. Pues incluso un riesgo. Hay otro problema que tiene cierta semejanza. Pero le voy a dedicar una lección entera y, por tanto, no voy a tocarlo aquí. Que es la integración en Europa. España está en camino ya seguro de integración en Europa. ¿Cómo lo va a hacer? El próximo día hablaremos de esto con un poco de detalle, porque es un asunto bastante urgente, bastante importante. Pero vamos, quiero decir, para adelantar, que se puede hacer una integración, diríamos, pasiva o activa, creadora, con imaginación. Otra, otra encrucijada que trataremos de examinar. Hay otros problemas que son diferentes, de carácter preferentemente interno, sobre todo de carácter interno. Ustedes saben que se ha producido en España toda una serie de mejorías. La situación de España ahora es evidentemente mucho mejor que era hace unos decenios, en muchos sentidos. Al mismo tiempo se ha producido algo que toqué ya en este curso. Hablaba yo de la desorientación. Yo definía el estado de los españoles, no solo de los españoles, es un fenómeno casi universal, pero en fin, hablábamos de España. En un estado de desorientación. Es evidente que hay una cierta vacilación. Hay una serie de fenómenos que parecían muy seguros, que parecían muy sólidos. Se ha visto que no lo eran. Han sido sustituidas esas vigencias por otras que tampoco son muy sólidas, que tampoco son muy verdaderas. En definitiva, en muchos aspectos, se ha producido, pues no sé, una especie de vacilación. No se está muy seguro de muchas cosas. Incluso los españoles en este momento, y a la hora de este momento me refiero al presente muy presente, no están muy seguros de lo que son. No están muy seguros de qué es eso de España. Esto ha parecido claro durante siglos. Es decir, no estaba claro qué debía ser España, no estaba claro qué se debía hacer con España. Se querían hacer cosas distintas y a veces opuestas, a veces terriblemente opuestas, pero lo que era España parecía claro. Posiblemente por primera vez en varios siglos, no está muy claro. Lo cual me parece enormemente grave. Dirán ustedes, ¿y por qué ocurre esto? Pues ocurre por dos razones. Una razón es porque han aparecido grupos dentro de España. ¿Qué ponen en juego? Ponen en cuestión la realidad española. Dirán ustedes, pero esto va contra toda evidencia. Va contra toda evidencia, pero la gente se deja llevar por lo que se dice, que tiene una influencia bastante grande. A mí me preocupa siempre, en todo, en cosas filosóficas o en otro tipo de consideraciones, me preocupa cómo la gente no toma en serio lo más serio, que es la evidencia. Lo que se ve. La gente toma a veces más en serio lo que se dice que lo que ve. Dirán ustedes, pero esto es bastante inverosímil. Es bastante inverosímil, pero ocurre. Y las cosas que se dicen hacen mella y perjudican incluso hasta lo que se ve con evidencia. Esto por una parte. Ustedes saben que hay gente, es bastante frecuente que aparezca un señor conocido que dice que no es español. Yo suelo sentir alivio. Digo, menos mal. Eso me consuela un poco. Pero, en fin, creo que la cosa no se debe tomar demasiado en serio. Pero se toma. Y esta es una tentación y es un peligro evidentemente grave. Pero hay otro problema. En algo que es, en principio positivo, que en principio valioso, que es la conciencia de pertenecer a Europa, la conciencia de integrarse en Europa, de formar parte de Europa, esto contribuye también a desdibujar la condición de español. ¿Por qué? Porque Europa está un poco también borrosa. Oh, es evidente. Porque se ha producido también una cierta inseguridad respecto de la realidad de cada una de las naciones europeas. o bien se cae en la gravísima tentación del nacionalismo exclusivista, agresivo, que ha sido el desastre de Europa en este siglo por dos veces terriblemente. Pero si no, se llega a una especie de visión bueno, homogénea, somos europeos, es igual, no es verdad, somos europeos, claro que somos europeos, pero somos europeos de muchas maneras, lo somos de una manera concreta en cada forma de cada uno de los países de Europa con una muy fuerte personalidad en lo cual consiste precisamente la riqueza de Europa, el interés de Europa. Y esa especie de vacilación, esa especie de, como diríamos, de imagen borrosa del europeo, hace que se pierda también la nitidez de eso que se llama el estilo español, el ser español o la función de una colectividad que es justamente España. Vienen ustedes, por tanto, como hay también hay otro problema, el de la conciencia, la claridad, esto está naturalmente reforzado por un aterrador grado de ignorancia. respecto de España. Yo cada día tengo nuevas pruebas de la fabulosa ignorancia histórica que nos aqueja. Es decir, que es que lo que sabía cualquier niño, cualquier adolescente español, si no quieren forzar las cosas, cualquier estudiante de bachillerato, hace unos decenios, no lo sabe la gente actualmente, la gente universitaria, la gente con un nivel superior de cultura, con grados académicos, los escritores, los periodistas, los profesionales, tienen una aterradora ignorancia. Me gustaría saber, esto es una cosa, hay estadísticas de todo menos de lo que interesa, ahí me gustaría saber cuántos nombres, cuántos nombres históricos, conoce el español medio, qué nombres le dicen algo, cuántos y cuáles son los que tienen algún relieve, no lo sé, ahora, si esto no se sabe, entonces no se sabe quién es y no se sabe dónde está, entonces va a ser muy problemática la entrada en el futuro cercano. Dirán ustedes, pero esto por qué, es evidente que por ejemplo España tiene mejores historiadores que nunca, hay un equipo de historiadores que son muy buenos, algunos bastante buenos y otros muy buenos, los libros pueden estar al alcance de cualquiera, circulan más, se leen más libros que nunca, pero se leen, se pueden leer, no sé si se leen, no se enseñan, o se enseñan de maneras que no producen una imagen clara de la realidad. Antes había, no sé, en cierto modo tópicos, eran, si quieren ustedes, pues no sé, eran esquemas poco vagos, por ejemplo había, yo recuerdo cuando yo era niño, todos los niños tenían unas postales que eran postales de las regiones españolas o de las provincias, incluso a veces que tenían, pues no sé, el escudo de la región o de la provincia y unas figuras con los trajes regionales y unas notas sobre los, la geografía y sobre lo que llamaban hijos ilustres y se sabía quiénes habían nacido en cada lugar y esto se manejaba y era casi como un juego, casi funcionaba como un juguete para los niños, pero esto familiarizaba a todo el mundo con una imagen, una imagen de los contenidos de la realidad entera de España, de sus regiones, a veces incluso hasta del detalle de las provincias. Eso ha pasado en la historia, es decir, ha pasado en la historia con la historia que ha desaparecido. Esto no se sabe y hay una cosa que se ve, por ejemplo, casi se puede adivinar la edad de las personas, aparte de las arrugas que puedan tener por el grado de su conocimiento o su ignorancia. La gente que tiene bastantes años pues tiene alguna idea. En cuanto se va aproximando a la juventud, va desapareciendo de este conocimiento que llega a ser angustioso, que se refiere a la historia entera. A mí me contaron el otro día de un curso de cuarto año de ciencias políticas en la universidad, una persona nombra a Napoleón III y la clase entera pregunta qué es eso de Napoleón III. Es increíble, es increíble, pero pasa, me lo han contado hace muy pocos días. Bueno, ¿comprenden ustedes? Bueno, este es el fenómeno. Si esto no se supera, evidentemente el porvenir parece incierto y bastante oscuro. Justamente por falta del pasado. El porvenir existe en la medida en que existe el pasado, en la medida en que existe la memoria, la memoria individual o la memoria histórica. Ahí tienen ustedes otra encrucijada abierta. ¿Cuál va a ser? ¿Y cuáles van a ser los principios a los que vamos a adherir, que nos van a poder animar, que nos van a poder entusiasmar? Yo he recordado, hace unos días, me acordé de una cosa que no conoce casi nadie, dice que Ortega inmediatamente antes de la guerra civil, en los años últimos de la paz, el año 34, 35, 36, pensó un poco en la posibilidad de que se organizara en España, pues no sé, un grupo de gentes que tuvieran una actitud no política propiamente, pero no sé, que tuvieran como una especie de normas que valieran. Y recuerdo que entonces él empleó esta fórmula como una especie de meta moral, nación, trabajo. Tres palabras que le parecían importantes, que podían ser, diríamos, como un vínculo de aglutinamiento de los españoles en torno a esos tres principios. Son tres palabras que se usan muy poco y que están en cierto modo en descrédito. O sea, se las toma muy en serio, de moral, no sé, parece una mala palabra casi, yo he recordado a veces, quizá lo he recordado aquí mismo, aquella cosa divertida que de Ortega en el año 30 en la rebelión de las masas cuando dice el gitano se fue a confesar, el cura precavido le preguntó si sabía los mandamientos de la ley de Dios y el gitano le contestó míste padre yo los iba a aprender pero y de un ronrón de que los iban a quitar. Pues bien, esta es la situación. La mayor parte ha oído un ronrón de que van a quitar los mandamientos, todos los mandamientos, todos, de todo tipo. Lo malo o lo bueno es que no van a quitar los mandamientos, que no se puede pero la gente cree que los van a quitar y eso da una especie de impresión de vacilación si ustedes ven por ejemplo hay una cantidad de cosas que ahora circulan que se admiten que nadie discute que parecen posibles yo he hablado muchas veces de esas identificaciones que circulan ahora como si fuera un dogma que se dice lo frecuente es normal lo normal es lícito lo lícito es moral no no es válido puede haber una cosa muy frecuente que sea normal completamente normal puede haber una cosa que sea normal pero no sea lícita puede haber algo que sea lícito que esté permitido por las leyes pero sea inmoral no se identifican no son ecuaciones es evidente pero sobre eso no hay claridad yo creo que es imperativo que la haya que cada uno de los españoles esté en claro respecto de bueno de lo que es moral o no de lo que es aceptable o no es aceptable de lo que es debido o es indebido hablábamos antes justamente de la segunda palabra de Ortega nación es evidente que la conciencia de nación que es lo contrario del nacionalismo el nacionalismo Ortega dijo cuando era ya muy joven dijo todo nacionalismo merece exquisito desprecio pero la nación no la condición nacional es una lo mismo que pertenecemos a una raza quien sabe a cual pero a una raza la que sea por lo pronto blanca yo que sé quizá no más precisiones pero no hay que ser racista y respecto del trabajo ¿cuál es la actitud dominante respecto del trabajo? ustedes piensen que ha habido una especie de identificación del trabajo los trabajadores por ejemplo en la constitución de la república se definió España es una república de trabajadores de toda clase para evitar un poco de toda clase pero bueno el hombre es trabajador y tiene que trabajar y está muy bien de trabajo y es algo muy noble y muy valioso ahora se puede tanto que llegar a definir a los hombres como trabajadores no sé hay otras cosas antes pero ¿es que hay estimación verdadera estimación del trabajo? no lo sé piensen ustedes por ejemplo que la mayor parte de la gente ahora pretende trabajar lo menos posible lo cual no indica una gran estimación del trabajo es evidente que la jornada de trabajo se quiere acortar y se sigue pidiendo acortar cada vez más yo recuerdo cuando yo era niño la gran batalla era la jornada de ocho horas es lo que se buscaba de ocho horas seis días por semana claro es decir 48 horas por semana esa era la gran conquista ahora se habla de 35 horas no sea un primer paso pero por otra parte hay otro aspecto la mayor parte de la gente tiene un afán de jubilación que me parece tan triste la gente está la mayor parte de la gente está deseando jubilarse y en general esto lo hacen los trabajadores y los empresarios que ofrecen jubilaciones que ofrecen con grandes condiciones magníficas para que la gente se vaya a su casa yo he tenido amistad con una persona que murió ya era uno de los funcionarios de una gran editorial española y los empresarios los directivos le estaban ofreciendo todo el tiempo una jubilación magnífica no quería porque le gustaba trabajar y le gustaba además entendía de libros y de autores era la persona que entendía más en su editorial de libros y de autores y no quería jubilarse no quería para nada jubilarse al final enfermó y luego murió esa fue la jubilación real y efectiva pero la mayor parte de la gente tiene gran afar por jubilarse lo cual también indica poca estimación del trabajo se ha producido en cambio una tendencia en relación con el trabajo que a mí me parece muy inquietante que es la vocación de parasitismo fenómeno universal fenómeno universal que la mayor parte de la gente lo que aspira es a vivir de un subsidio lo cual quiere decir del trabajo de los demás claro esta es la cuestión del trabajo de los demás y esto es una situación universal ah esto no es español solo pero quiero decir volviendo a la fórmula que andaba por la mente de Ortega moral nación trabajo las tres palabras están devaluadas están un poco en crisis es posible es posible sostenerlo yo creo que yo creo que hay un elemento también de inautenticidad en esa devaluación yo creo que a última hora si ustedes van a mirar un poco en detalle porque hay que ver un poco de qué se habla de qué se trata no sé a última hora son muchas personas a las cuales les importa todo eso lo estiman les parece valioso no están dispuestos a renunciar a ello pero volvemos a la desorientación vacilan no están seguros se fían más de lo que se dice que de lo que ven o de lo que sienten por dentro auténticamente ahí tienen ustedes otra grave quizá la más profunda la más grave de las encrucijadas de que hablábamos y hay algo que es todavía más importante si tienen ustedes lo más importante es qué se puede esperar qué se espera ustedes piensen decimos estamos en las puertas del siglo XXI que encima por casualidad es del tercer milenio qué se espera se espera algo o no se espera nada no lo sé es decir qué proyecto qué proyecto se tiene individualmente y colectivamente qué proyecto tiene cada uno de nosotros qué se propone hacer qué aspira a hacer qué aspira a ser en ese siglo que va a empezar ya tan pronto la mayor parte de ustedes evidentemente van a entrar ampliamente en el siglo XXI y por otra parte como españoles si ustedes se sienten como españoles ¿qué puede ser España? ¿qué va a hacer España? ¿qué papel va a tener? ¿qué va a significar? ¿qué puede realizar? ¿cuál puede ser justamente el proyecto colectivo del cual tendríamos que participar cada uno a su manera? hay un problema muy delicado que yo planteé hace muchos años el problema de la participación individual en los proyectos colectivos ¿en qué medida se participa de un proyecto colectivo un proyecto por ejemplo nacional? ¿hay proyectos colectivos? ¿se tiene conciencia de ellos? ¿se imagina qué puede ser qué figura puede tener en España dentro de 5, 10, 20 años no digo más no se puede imaginar a larga fecha se va a intentar que sea algo una cosa u otra ahí hay libertad de elección y de imaginación de proyección nos encontramos con una enorme con una gravísima encrucijada es que vamos a entrar simplemente porque se arranque una hoja del calendario porque se diga que estamos en el año 2001 o 2005 o significa esto algo tenemos pretensiones tenemos deseos yo le doy mucho valor al deseo el pensamiento psicológico y filosófico ha estudiado en los dos últimos siglos sobre todo mucho la voluntad que es muy importante es más importante todavía el deseo que se desea y cuánto se desea es que tenemos deseos fuertes deseos vivos como personas individuales como hombres o como mujeres aquí si conviene marcar la diferencia que le existe o como españoles fíjense ustedes que quizá lo más importante es la intensidad si tuviéramos intensos deseos yo me sentiría bastante confiado si los deseos son pocos débiles vacilantes entonces el horizonte parecerá poco promisor parecerá poco atractivo ven ustedes por tanto como se nos ofrecen todo en el serie de encrucijadas he nombrado unas cuantas naturalmente se podrían seguir enumerando otras nos encontramos por tanto con una posibilidad precisamente precisamente en este momento tenemos libertad hay libertad personal hay libertad social que no se han perdido nunca enteramente en España hemos pasado en España muchos años en que no había libertad política pero había una cantidad apreciable bastante apreciable de libertad personal e incluso de libertad social que es lo que hizo que España fuera un país vivo no fuera un país aplastado ni exhausto como ha habido muchos ahora hay un horizonte mucho mayor de libertades de todo tipo se van a usar se van a poner en juego se van a aprovechar se van a usar imaginativamente que es la condición fundamental para que sea real el ejercicio de la libertad el próximo día hablaremos de la integración en Europa que es una de las más importantes encrocijadas gracias 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 gracias